Pregunta, si COVID fuese una enfermedad y a la vez hundí, sería COVID-19, por favor no me vanes. Permitidme interrumpiros diciendo que no me parece de buen gusto realizar semejante símil si de por medio entre One Piece y esta enfermedad que está azotando el mundo no se encuentra como objetivo de tal comparación, por lo menos concluir algo más allá de la propia poesía. Oye, quinto filósofo, dime. ¿Por qué no te vas con él? ¿Por qué? Porque es tu compañero de no canonidad. ¡Menudo zasca! Ya está, esa era mi aportación hoy. No tengo nada más que decir. ¡Buenos días, Nakamas! Soy yo, Quinto Emperador, y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. ¡Un PIR! Ya sabéis cómo funciona esta sección, Nakamas, vais ahí abajo a los comentarios, ponéis la preguntita que queráis, y si hay suerte, en el siguiente PIR, saldrá. Antes de empezar con el videíto, Nakamas, comentaros de que os suscribáis al canal, si soléis verme frecuentemente, si me acabáis de conocer y os gusto o lo que sea, pues Nakamas, ahí tenéis un botón de suscripción precioso que me encantaría que le dieseis cañita. Por lo demás, pues bueno, pues no hay nada más, no hay motivos para alargar esto y no empezar, así que vamos con Zoro o Roronoa, ¿vale? O sea, con las dos vocales al final, pues no se ha decidido alargarlas, porque le sale la poronga, y nos pregunta lo siguiente. Hola, Quinto pregunta, ¿crees que si Sengoku no hubiera detenido a Garp, Garp le hubiera podido ganarle a Kainu? Tercer intento. Sinceramente, no terminamos de conocer los niveles de poder que tenía Garp en ese momento, porque en ningún momento de Marineford dio lo máximo de sí, o sea, se dejó dar un puñetazo por un Luffy sin Haki, que incluso el Luffy de a día de hoy seguramente no habría podido con el Garp de aquel entonces de Marineford de hace dos años. Pero por otro lado, sí que diría que vimos todo lo que tuvo que dar a Kainu, por lo menos en ese momento. No creo que haya mejorado de hace dos años ahora, por el simple hecho de que ya está en una edad donde el margen de mejora es o mantenerse o empeorar. Es un ejemplo que he puesto muchas veces con Rayleigh, donde es más mayor, y por ser más mayor no es más fuerte, todo lo contrario, va a peor, al igual que Shiro Hige. Entonces es difícil medir porque no vimos a un Garp a tope, pero sí probablemente a un a Kainu intentando darlo todo. Aún así, yo creo que Garp sí que habría podido con él, primero por las propias palabras de Garp, que realmente, bueno, puede ser de que se pone gallito y ya está, pero fue el mismo quien le dijo a Sengoku, sujetame bien Sengoku porque como no lo hagas voy a matar a ese maldito a Kainu. O sea, si lo dice, a ver, pues eso, puede ser porque está caliente y va aquí de chulo y ya está, pero sinceramente no lo creo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que fue quien enfrentaba a Roger, quien derrotó a la tripulación de los Rocks junto a Roger también, y Roger teóricamente es más fuerte que Shiro Hige. Y es verdad que seguramente no esté al nivel de aquel Garp de cuando enfrentó a Rocks y demás hace ya unos cuantos años, pero no deja de ser la leyenda de la marina. Entonces para mí, a pesar de que a Kainu sea un tío muy fuerte y a día de hoy seguramente sí que supere a Garp, porque Garp ya está a tendencia hacia abajo y yo creo que a Kainu todavía se puede estar manteniendo un poquito, además de todo eso, yo creo que ahora mismo sí que a Kainu puede enfrentar a Garp, pero en aquel entonces, hace dos años, no. Además, recordemos que en ese momento a Kainu ya estaba bastante hecho mierda después del enfrentamiento contra Shiro Hige, con lo que Garp jugaba con ventaja. Manuel Garay pregunta lo siguiente, Buenas Quinto pregunta, Si atrapan a los mugiwaras actuales y los meten en Impel Down, ¿en qué piso crees que pondrían a cada mugiwara? Saludos desde México, saludos desde España, Nakama. Creo que hay una manera bastante objetiva de clasificar a los presos en Impel Down y los mugiwaras lógicamente, pues no serían una excepción, y es en función de las recompensas. En el nivel 1 de Impel Down están por los más pringaditos de todos, los que no dan ni problemas prácticamente, pero bueno, los han acabado llevando a Impel Down, y en este caso estaría Chopper, no porque no sea capaz de dar problemas, ya sabemos que con el Monster Point y demás, pues es peligroso, pero basándonos en su recompensa, que es un poco lo que utilizan para clasificar a los presos en Impel Down, Chopper tiene 100, o sea, iba a decir 100 millones, pero es que no, 100, o sea, tiene 100 de recompensa, o sea, de hecho es que igual no irían ni a Impel Down, eso para empezar, ¿sabes? O sea, pero en caso de ir, pues el único que estaría en el nivel 1 sería Chopper en solitario. En el nivel 2 no habría nadie, pero ¿por qué? Por la siguiente razón, porque en el nivel 3 están los presos superiores a 50 millones de berries, en este caso estaría únicamente Nami, que tiene 66 millones de berries, cosa que cambiará bastante después del arco de Wano, pero de momento, no queda más, basándonos en las recompensas, Nami tiene 66 millones, y sería la única que estaría en este número 3. Nos saltamos un segundo el 4 para explicar el nivel 5, y es que en el nivel 5 están los presos con recompensas superiores a 100 millones, entonces en el nivel 4 estarían un poco los que no llegan a 100 millones, pero sí que superan con creces los 50 millones. En este caso tendríamos a dos, a Brook y a Frankie en el nivel 4 de Impel Down. Frankie con 94 millones de berries sin llegar a los 100 para subir al nivel 5, y Brook con 83 con más de la misma historia. Y luego llegaríamos al nivel 5, donde tendríamos a dos Mugiwaras más. Aquí es donde superan los 100 millones de berries, y bueno, realmente luego el nivel 6 no es un nivel que tenga una recompensa, un límite de recompensa, pero sí que considero que es donde ya, pues a partir de los 100 están los que tienen mucha peligrosidad, independientemente ya un poco de su recompensa. En el nivel 5 tendríamos a dos, que son Nico Robin y God Usopp. Robin 130 millones, pues supera a los 100, pero tampoco es un mega peligro para el mundo, quitando el tema de O'Hara, pero bueno, eso creo que no se está teniendo muy en cuenta en la serie, con la tontería, menos al principio que tenía una recompensa de 79 millones por eso, en ese caso vale, pero sin más. Y God Usopp, pues porque tiene 200 millones. Y luego ya subiríamos al último nivel de... Bueno, bajaríamos al último nivel de todos, en el nivel 6, donde tendríamos a los 4 más peligrosos de la tripulación, que son Zoro con 320 millones, Sanji con 330, Jinbe con 400, si no recuerdo mal, sí, Jinbe con 400, que de hecho Jinbe ya estuvo en el nivel 6, o sea, no habría discusión, y lógicamente nuestro capitán Monkey D. Luffy. Esos 4 estarían en el nivel más profundo de Impel Down. Y bueno, si contamos el Sanji del Time Skip, o sea, literalmente en el Time Skip, que se nos convirtió un poco Kama, pues ahí estaría en el 5.5. ¡Pir! ¿Qué pasaría si un Yonko estuviera delante de un dragón celestial? ¿Debería el Yonko arrodillarse o hacer lo que le diga? La verdad, creo que esta pregunta es que no la voy a... Es que no merece ni ser respondida, no por la absurde de la pregunta, sino por la obviedad de la respuesta, ¿no? Un Yonko, ¿qué va a hacer? Pues le va a valer porongas un tirubito, porongas. Murasaki Megane hace una pregunta interesante, que bueno, la verdad es que quiero ver vuestra respuesta y vuestra opinión en los comentarios, y es la siguiente. Pregunta, ¿crees que los power-up de los Mugiwara que se presentaron en Endless Lobby están sacados del culo? Sí, se incluye al Giaz, secando de Luffy. No voy a negar, obviamente, que nos sorprendió ver, pues, sin razón aparente que de repente Luffy se pusiera en esa posición, hiciera algo que nunca hemos visto y que en principio nunca vimos indicios previos de ello, ¿vale? Obviamente os impacta, y bueno, también englobando, pues, el Asura de Zoro, que así porque sí aparentemente saca un poder todo extraño, de repente a Sanji que le sale fuego del pie. Lógicamente son cosas que fueron en un arco no parecía que había y en otro de repente sí. Entonces puede dar de primeras una impresión de que ha salido, de que Oda ha dicho, pues bueno, pues para superar a esto, que son más fuertes que los Mugiwaras, voy a sacarme de la poronga un poquito de Power Up. De primeras puede parecer eso, pero si nos ponemos a pensar un poquito, no mucho, eh, nada más que un poquito, solo os pido que pensemos un poquito, veremos que tienen sentido los Power Ups. Y vamos a empezar, pues, con el más polémico de todos, con Luffy y su Giaz secando. El Giazado, creo que no hay discusión, no es un Power Up que necesite entrenamiento, no es un Power Up que necesite una mente privilegiada, o sea, es de goma, se muerde, sopla, pues se hincha como un globo, o sea, ya está. Y luego se deshincha. Y luego vimos tras el TMS Kid que consiguió mejorarlo y no se hace pequeño y no se deshincha. O sea, en ese no hay explicación necesaria. Y en el Giaz secando es donde vemos un poco la ilógica, ¿no? De joder, ¿cómo ha podido esto? Pues bueno, Oda en Arabasta ya dio un pequeño indicio, no en el propio Luffy, sino en otra gente, un indicio de algo de lo que podría ser el Giaz seco. Se encuentra en la Guardia Chumegueri, que son cuatro guardianes básicamente que bebieron algo llamado el agua del héroe, algo que ellos bebían y digamos que les aceleraba pues un poco como todo el metabolismo, toda la corriente sanguínea y tal, y les daba una fuerza pues bastante monstruosa en principio que les mataba en cinco minutos. Todo esto lo utilizaron para enfrentar a Crocodile y bueno, la verdad es que fueron unas muertes bastante en vano, todo hay que decirlo, pero bueno, lo importante es el poder que les da, que es algo realmente ligeramente parecido al Giaz secando con la diferencia de que a los cinco minutos mueren. ¿Por qué Luffy no moriría? Pues porque es de goma, de hecho lo destacan en este propio arco, con un cuerpo normal es imposible hacer eso, pero Luffy es de goma, puede permitir bombear la sangre de tal manera, ¿vale? que le da esa resistencia, que de hecho destacan también que el Giaz secando también es nocivo para Luffy, lo que pasa es que no le mata de primeras por ser de goma. Ahí tenemos un poco la idea, ¿no? de dónde podría haber salido el Giaz secando y por otro lado también tenemos que tener en cuenta Nakamas que Luffy en el propio etnios lobby dio dos argumentos de por qué llegó a utilizar ese poder. El primero es que cuando se enfrentó a Okiji después del Davy Back Fight y antes de Water 7 se dio cuenta de que delante suyo iba a tener muchos rivales que no iba a ser capaz de defender con los poderes que tenía actualmente, entonces tenía que pensar en algo nuevo. Ahí está la primera cosa, ya dio a entender que iba a haber un power up. Y la segunda está cuando Luffy va a utilizar por primera vez el Giaz secando que dice que gracias al haberse enfrentado al CP9 en Water 7 consiguió inspirarse un poco para conseguir desarrollar ese power up y es que realmente la principal fuerza digamos del Giaz secando está en la velocidad y el propio Blueno contra quien estrena esta marcha se da cuenta de que es casi como un Soru, es decir, esa técnica del Rokusiki que tiene el CP9. Entonces Luffy vemos que ha tenido una serie de incentivos o sea, que han ido sumando hasta tal punto de conseguir desarrollar esa segunda marcha. ¿Qué pasa? Que Oda no nos lo ha dejado en una bandeja en plan toma, mira, de aquí me he sacado el power up. No lo he hecho así pero si nos ponemos a pensar un poquito vemos que existen indicios para justificar esa Giaz secando. Y luego tenemos los otros dos casos más polémicos. Por un lado el de Zoro que sinceramente yo creo que la argumentación más lógica es pensar en la Sandai Kitetsu es una espada maldita o sea, ¿pa' qué vas a querer una espada maldita que te puede traer desgracias si no te va a traer algo a favor? Pues obviamente ese algo a favor para mí es el Asura que consiguió desarrollar porque si no quiero decir o sea, ¿yo pa' qué voy a tener una espada maldita que puede matarme y no me da ningún beneficio? Con lo que para mí el Asura fue a raíz de esa Sandai Kitetsu la espada maldita de Zoro y el Diable Jambe es que es el más justificable de todos por algo muy sencillo. En ese momento no podíamos verle mucho sentido. De repente viajamos hasta Whole Cake y descubrimos que Sanji pertenece al Germa que de pequeño tuvo unas modificaciones genéticas y que sus hermanos también tienen poderes no como el de Sanji pero porque cada uno tiene un poder concreto uno tiene fuerza otros rayos otras explosiones o sea, bueno, rayos no bueno, sí, también y Sanji pues tiene el fuego y claro, sinceramente o sea, yo no creo que Oda haya querido dar esa profundidad esa modificación genética y ese todo solo para justificar algo que se inventó en un momento en Nies Lobby pues obviamente no lo hizo del revés nos dio un poder que no se sabe de dónde sale y de repente al tiempo nos explica junto al pasado de Sanji la razón de ese poder es decir los tres poderes más polémicos están súper bien explicados solamente hay que darle un poquito al coco Nakamas Héctor Fernández pregunta lo siguiente Hola Quinto saludos desde México ¿crees que en un momento de la serie a Luffy le quite una extremidad y cuál crees que sería? no le vería mucho sentido que le quitarse una extremidad a Luffy sinceramente primero mancharía un poco su estilo de combate que podría seguir peleando cuerpo a cuerpo pero lógicamente perdería bastante y yo lo que veo más que una extremidad es una nueva cicatriz vemos que Luffy de momento se caracteriza por dos cicatrices la que se hizo de pequeño y la que se hizo en todo el pechamen antes del time skip las dos son bastante representativas la primera para mostrar la valentía de Luffy y la segunda es un poco a modo de representación de todo el trauma que le dejó se podría tomar como todo el trauma que le dejó la muerte de Ace o como una marca que demostraba que en ese momento no era lo suficiente para el nuevo mundo pues bueno ya son dos creo que podría haber una nueva que sea como la que representa la gran guerra la gran batalla que está suponiendo toda esta aventura en el nuevo mundo una cicatriz que sin ningún problema se podría hacer o bien contra Kaido en esta guerra de Wano o bien más adelante contra Kurohige que al igual que a Sanks Kurohige le hizo la cicatriz podría ser que a Luffy le hiciese de nuevo una cicatriz y enfrentase después de Kurohige al gobierno mundial con esa nueva cicatriz sea donde sea entonces yo creo que eso sí que podría mostrarse en la serie pero no que pierda una extremidad ni de coña y para cerrar este PIR Yasir nos pregunta lo siguiente hola Quintos ¿qué tal? mi pregunta es la siguiente ¿crees que la historia de Joy Boy siendo el final tenga un arco completo para explicarnos cómo llegó a fundar el clan D quién es Joy Boy y toda su historia? solo serán unos pocos capítulos creo que todo esto del siglo vacío va a ir dividido entre diferentes arcos que nos volveremos a encontrar el principal y donde va a estar la mayoría del pastel no va a ser en Whole Cake estoy bien psicológicamente no os preocupéis va a ser en Laftail en la isla pues donde seguramente esté el One Piece y donde se revele gran parte del siglo vacío ahí encontraremos grandes cosas Robin nos contará toda la información que ha ido reuniendo o igual parte de la información porque creo que todo lo demás va a estar en un regreso a la isla Jojin creo que es un arco en el que tenemos pendientes bastantes cosas el Arca Noa Poseidón seguramente alguien vaya a dar problemas a la isla Jojin ya sea Kurohige sea Big Mom o quien sea está relacionado con Joy Boy es decir la primera parte yo creo que la tendremos en Laftail pero luego volverán a la isla Jojin donde tal vez Robin termina de explicar cositas que explicará a Poseidón que al final está relacionada con el siglo vacío Shirahoshi y donde habrá más historia aún con lo que yo creo que toda la historia se conformará un poquito en función de estos dos arcos Laftail y el regreso a la isla Jojin y nada más Nakamasuelis hasta aquí llega este PIR os recuerdo que si os gusta mi contenido suscribáis al canal Nakamas que tenemos que seguir tirando para arriba más y más y más y nada más muchísimas gracias por estar aquí un día más por estar acompañándome en esta historia que continuará el domingo con la review del capítulo 981 de One Piece y nada más Nakamas muchísimas gracias regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis como os he dicho un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo que no lo estáis Gracias.